Hola que tal amigos soy Gaby Zayas y te invito a que te suscribas a mi canal esta vez nos vamos a un tour por Mazamitla aquí en el estado de Jalisco así que acompáñame a disfrutarlo nada más para mostrarles que vamos por la laguna de Chapala vean nada más, bueno ya nos taparon un poquito los árboles pero quería mostrarles cómo se mira desde el otro lado de la carretera en realidad nosotros vamos para Mazamitla entonces desde aquí se alcanza a ver un poquito la laguna sin duda venir a Mazamitla y disfrutar de estos bellos paisajes que la misma naturaleza nos ofrece sin duda es una experiencia muy muy bonita lo malo es que rumbo al parque ecológico de Mundo Aventura la verdad es que deja mucho que desear digo porque no existen señalamientos que orienten a los visitantes a qué kilómetros está y la verdad es que uno sin conocer podría perderse después de un buen rato ahora sí hemos llegado así que acompáñame a disfrutar y 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 bueno amigos ya estando aquí en Mundo Aventura es importante señalar que el acceso tiene un costo de 20 pesos por persona más aparte cada una de las actividades que son con costo extra como es el puente colgante que es de 150 por persona y bueno amigos la verdad que este parque es extremo no solamente está el puente colgante sino está también la rueda de caballos, tiro de arco, golchat, cuatrimotos y un fin de actividades más que creenme que te van a encantar pero esta vez nos vamos al puente colgante a ver si llegamos de un extremo a otro así que acompáñame a ver este video y y bueno estar en este puente colgante de más de 350 metros la verdad es que su cosa seria esperemos llegar al otro extremo y es que también tienes que venir con muy buena condición por porque la adrenalina está al tope y si no le temes a las alturas la verdad es que es una experiencia que te super recomiendo pero digo si tienes miedo la verdad es que te la debes de pensar porque caminar por 350 metros no es cosa fácil y si no escuchen a mi compañera de viaje ay esto se mueve mucho gaby ay ay dios ay 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 dios de mi vida Cruzar este puente No es tan fácil como se ve Se mueve, se mueve Sientes que te caes Ay Dios Esto es real Ay Dios de mi vida Esto si da miedo Aunque usted no lo crea No es cualquier cosa pasar por aquí Esto es pura adrenalina amigos Vámonos Y si amigos Los hemos logrado ¿Tienes miedo? Un poquito más Avanzamos Porque estamos llegando casi al final Del puente colgante Pero ha valido la pena Claro que tienes que venir con mucha condición Para disfrutarlo mejor Y vamos a ver A un jaguar Que tienen aquí En cautiverio Un jaguar negro Y después de haber recorrido 350 metros del puente colgante Y llegar al final Y ver a un jaguar En cautiverio La verdad Es que les doy Un tache por ello Porque no son las condiciones Óptimas Para tener este tipo De especies Aquí Y bueno Al ver este tipo De especies En cautiverio La verdad Es que deja mucho Que desear Y más que nada Que el parque No solamente lucra Con esto Sino que lucra También con tigres Que están Para fotografía Con los propios visitantes Así que la próxima vez Que vayas Evita tomar fotografías Y seguir lucrando De esta manera Y bueno amigos Después de haber llegado De un extremo al otro Ahora volvemos a caminar Nuevamente de regreso Y bastante pesado Bastante extremo Porque se mueve mucho Y más cuando Hay demasiada gente Entonces Mucha adrenalina En esto Así que vamos a disfrutar Este bello recorrido Por este bello lugar Porque a la gente Chida gira siempre Cómo no Y como la gente Chida gira siempre Una de las mejores opciones Para venir a Mazamitla Es punto número uno Venir al puente colgante De mundo extremo Y poder disfrutarlo De la familia Así que Vamos a disfrutarlo Y por qué no Tener esa puesta de sol Bastante bonita No Vale la pena La verdad es que Viene mucha mucha gente Aquí el puente colgante Cuando ya Existe Varios Varios números De personas Dentro del puente La verdad es que Se empieza a mover Y Un poco complicado Pero vale la pena Vale la pena Perderle el miedo Y poderlo disfrutar De esta aventura Vamos Yo me muevo Lo que pasa es que Cuando está Mucha más gente El peso Por eso Tengo Esto Lo que pasa es que Esa es la muchacha No te pasa nada No, 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 tan rápido Despacio Estoy despacio No pasa nada No pasa nada Porque la gente chida gira Y yo puedo girar Y así se pasa lo chido No pasa nada Vente Vente No seas miedosa Vente Vente Bueno y para finalizar Solamente me queda Recomendarles Este bello paseo Aquí en Mundo Extremo Que vale la pena Bastante accesible Para todos Y una bonita experiencia Que se puede llevar Y así perderle un poco El miedo a las alturas Gracias por ver el video LB 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 LB